Hey que pedo amigos, el día de hoy estamos en un nuevo video Si eso es Oh, fuck Estamos en un nuevo video para el canal Y es que me di cuenta que necesitaba dinero Así que pues vine a A conseguirlo Fuck Bueno pero no se preocupen, ya estoy de vuelta Vamos a comenzar con el video Este era un juequito que quería subir antes de irme Porque la verdad me fui y me dio huevo a seguir haciendo videos Pero no se preocupen porque ya regresó El suplente de Vegeta Así que vamonos, vamonos Ya mertó Este hijo de la chingada Que onda amigos Estamos el día de hoy en este jueguito Que se titula I am Bread Y como pueden ver pues Soy un pan Y pues bueno vamos a jugar He estado jugando lo que es el modo historia Y pues soy un pan Como pueden ver ya pasé la cocina Pero eso ustedes no lo van a ver Porque ya lo pasé Es mentira Vamos a empezar desde la cocina Vamos, vamos Y... Oh, ok, ok El granero terapéutico No querrás irte jamás Nombre del cliente Señor Murto Fecha de nacimiento 4 de... Convirtete en tostada, ok Como pueden ver Nos está pidiendo que nos convirtamos en una tostada Somos un rico pan Es que es muy difícil amigos O sea Aunque a pesar de que ya sabes la ubicación de los botones Es dificilísimo controlar esta porquería Ahora empujamos la mugrosa silla para que... Imbécil, te crees muy gracioso No pregunten cómo me agarré Esto debería ser deporte olímpico Escaladas de panes Claro que sí Ok Me está vibrando el control ¿Por qué? Carajo, vibra el control What the fuck Me está vibrando mucho ¿Qué? Ah, se me acabó el agarre Perfecto Ah, esa cosita que ven ahí Es el agarre Ah, entonces Entonces puedo agarrarme Y esas cosas de ahí supongo que son hormigas Así que no me les voy a acercar A la verga Es que es un puto Jálate perro A la verga mi madre Verga perro Porque si no Me voy a caducar ¿Qué les parece si jugamos un poco de jenga? Y el que lo tire es puto El que lo lea Ah Vamos a tratar de agarrar una pieza Es que este pan es estúpido Agárrala y sácala Tíralo Me van a dar un logro estúpido Por esto estoy seguro ¿No puedo tirar? Muérete Muérete estúpido Se me está terminando el agarre Y me está vibrando el control Por suerte lo tengo en un lugar cómodo Para el vibraje Ok Ok, lo he tirado No me dieron ningún logro Me siento estafado He roto como 3000 platos Pero ahí dice que mi combustibilidad está al 100 Ok, vamos a agarrarnos así Es muy difícil Porque tengo que usar 4 dedos Para esta acción malévola Ya subimos hasta acá ¿Cuál es el RB? Perfecto Se me está acabando el agarre Ah, pero llegamos Llegamos Esperemos a que recargue Tenemos que llegar ahí A esa tostadora Que está viéndome a lo lejos No me preocupa No me preocu... No me preocu... ¡Ah! Voy a intentar hacer... Es que si me caigo al agua Supongo que también me muero, ¿no? Ok El crónimo Agárrate Ok, perfecto Somos 10 No Si vamos Perfecto Vean la comestibilidad Estamos al 99% Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Pero no es tiempo de lamentos Ok, bueno Vamos a seguir intentando Por cierto En este... En este regreso que he postenido al canal Pues espero que les gusten los videos Porque la neta ¿Para qué les digo que no? Me dio huevo a seguir haciendo videos Porque pues nadie los veía Ni mi mamá Ni solo el señor de la basura que los veía Nel Yo tampoco veía a esas madres Pinche canal más apestoso Que la basura que recojo a diario Jajajaja Pues denle like, ¿no? Y si quieren que suba otro video Les voy a pedir la módica cantidad De dos likes Para otro video Perfecto Estamos llegando Voy a ir a paso lento aquí Porque la verdad tengo miedo Y no sé si ese cuchillo puede acortarme Te haces payado Te hago patearlo, cabrón A la mitad Tranquilo, tranquilo Pan mugroso Dos horas después Ok, ya llegamos a la tostadora Ahora vamos a ir a paso lento A subir Y a convertirnos en una rica tostada Ya estoy aquí Ah, sí es cierto Me tenía que meter Ah ¿Qué me metí? Me estoy convirtiendo en una tostada sabrosa y deliciosa ¿Qué significa esa C? Es una C de Cristo De Cristiano Cristiano Ronaldo No sé No sé, pero vamos a jugar el nivel 2 Estamos en el nivel 2 Y aquí sinceramente nunca pude llegar Pero sé cómo hacerlo Tenemos que tirar esa pelota hasta allá En esa tele que pronto morirá Y tenemos que hacernos tostada con la radiación de la tele O no sé qué hay que hacer Miren otro frasco de meomelada Macaulic Oh, yeah, man Yeah Vamos a embarrar Oh, what the fuck Soy totalmente rojo Es negro, es totalmente negro Este nivel está un poco más difícil Porque vean Las patas Del vato que pasó por ahí Voy a soltar la tecla esta Y me voy a dejar caer No No, chale, chale Estoy siendo cagada 36 de comestibilidad Pero estoy bien Eso ya ni parece mermelada Parece una puta sandía Es que ¿Quién vive en esta casa? ¿Y por qué estás desordenado? El chaneque Este juego Poco a poco empieza a tornarse aburrido Si no entiendes la mecánica del juego Miren Voy a hacer algo mágico Y llegamos Llegamos Yeah Yeah Vamos a la mitad del camino Y esta repisa está chueca Oigan, oigan Tengo una idea Tengo una idea Eso es Soy completamente imbécil Tenía que haberme ido con la patinota Ni modo, así es la vida A veces solamente tienes que decir Chale y continuar con tu vida Este pan tiene la fuerza Super poderosa Increíble para subir repisas ¡Está mamadísimo! Estoy haciendo un movimiento tan extraño De dedos Parece que estoy haciendo un idioma O no sé cómo se llame El idioma ¡Tacataca! ¡No! Ah, huevo, el juego me está dando respeto Gracias por todo Y bueno amigos No pienso seguir jugando esta porquería La neta ya me harté Eh... Hace tiempo que lo compré Y no puedo seguir Porque ese nivel de... Ese nivel No me deja Así que voy a poner la módica cantidad de un like Y si llegamos a esa cantidad de likes Pues sigo haciendo videos ¿Por qué no? Así que bueno Espero que te haya gustado el video Y si no te gustó pues... Está bien Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!